La verdad que sí, nos queda el sabor amargo de la derrota porque no nos gusta perder esta clase de partido. Sinceramente creo que no, analizándolo fríamente ahora después de que pasó todo, sabíamos que Olimpia nos iba a llevar a ese partido que de ida y vuelta nosotros queríamos sacarle el balón, ser un equipo intenso, un equipo corto y ellos siempre en la respuesta buscaban ser un equipo largo y la verdad que creo que no habíamos hecho en línea general un mal partido, pero se nos escaparon los tres puntos. Albert Díaz para CBC Deportes. Profe, otro clásico perdido pero también se pierde una pieza importante como Claudinella para el siguiente partido. Sí, sí, eso me molesta bastante porque se lo comenté antes del partido que tuviera cuidado y bueno, son cosas a mejorar, a veces no jugamos contra el rival sino que jugamos también contra el momento que vive el equipo y como te digo, es difícil querer ganar los partidos, entrenar, llegar a la hora, disputar, competir. Y bueno, yo creo que esta crítica que yo hago, este autoanálisis que yo hago, tendríamos que hacerlo todos, ¿no? Porque bueno, yo convivo con el error continuamente y me parece que todos tendríamos que ser autocríticos y analizar, analizar los errores, los errores, como te digo, no me gustan las excusas pero hay que ver cómo fue el penal. Los momentos, entender también que el jugador está jugando un clásico, por ahí está con las revoluciones a 200, no sé qué le dijo a Oscar como para sacar la roja directa, yo sé que eso es, yo lo preveía, lo quise impedir con Claudio ante el partido, pero es algo que del 1 al 10 te doy un 8 que sabía que iba a pasar. Y pasó.